Bueno, Boca se mete en el mundo. Hablando de Huesca, llegamos al fútbol y del fútbol llegamos a Boca Juniors, que se va a meter en el mundo de los esports. Tardó un rato, ¿no? Tardó, tardó. Se tomó su tiempo. Tardó un rato, pero llegó. Obviamente la llegada de Mario Pergolini al mundo Boca vino de la mano de esto. Bueno, me parece que va por ahí. Ya cuando llegó Mario Pergolini, en un momento dio una entrevista y dijo no puede ser que Boca, siendo uno de los clubes más importantes del país, por no decir uno de los más grandes. Sí, del país, de Sudamérica, del mundo. Exactamente. No puede ser que tengamos exclusividad con un juego de fútbol, teniendo en cuenta que hay otro que le va a la par e incluso un poquito más arriba. Entonces, definitivamente Boca se va a empezar a abrir a esto. Va a tratar de conseguir negociar con esports para poner la bombonera de nuevo en el juego, para que esté totalmente licenciado, como todos siempre quisimos. Y también se va a abrir a nuevos deportes electrónicos, como hizo River, por ejemplo, que se metió en LoL o otro tipo de juegos. Es una visión nueva que tiene Mario desde la dirigencia joven del fútbol, que le falta al resto de los equipos. Lo hablamos con Kebo hace un rato, que el mundo del fútbol se quiere meter en este negocio, pero los dirigentes no tienen la menor idea. Además que Mario ya de por sí tiene otros medios donde se trata muchísimo, hay programas de gaming dentro de sus canales y demás, así que está buenísimo que se quieran meter. Parece una persona que es como seguidora del mundo del gaming, entonces me parece totalmente lógico que se quiera meter en el tema de esports. Y estará probablemente armando un equipo de LoL, porque es uno de los juegos más reconocidos mundialmente, que convocan más y aparte imagino que va a querer hacerle la lucha derecho a River. ¿Cómo puede ser que se haya metido? Primero River, o sea, este es el juego de ver quién pisaba primero. Entonces ahora ellos ya están en desventaja a la hora de ingresar, porque de hecho River es el único equipo, al menos acá en Argentina, de fútbol, que se metió en un juego que no es FIFA. Todos se metían con lo cómodo, que era FIFA, para probar a ver qué onda, pero River rompió el molde y ahora los otros equipos están obligados. River se sumó a un molde que pasa en otros lugares del mundo, de hecho Flamengo tiene... Exacto, Flamengo, Corinthians... San Pablo también, tienen otros, además del FIFA, PES, juegan otros juegos. Exacto. Son otros países donde también está un poco más interiorizado el tema de gaming, porque acá en Argentina todavía falta un poquito, está apareciendo un montón, gracias a, bueno, también hay gente que está poniendo sus empresas, como 9Z y Sur y todo. Hace poco pasó que jugaron River contra 9Z y como que 9Z en ese momento creo que tomó como el rol más bostero de la competencia, ¿no? Como era esto de hay que ganarle a River, como que se posicionó más desde ese lado. Pero aparte porque es uno de los equipos que, a ver, dentro de todos los equipos que hay, a pesar de que tiene un año de existencia nada más, es el que acarrea más fanáticos. Claro, sí, obviamente. Y yo creo que este clásico de River-Boca tiene que trascender otras fronteras más allá del fútbol y tiene que estar en el LOL, en el FIFA, en todos los juegos. Así que en cualquier momento esperamos que se pongan las pilas y que se venga un poco más de Boca Juniors en esports. Sí, Boca se quiere meter en muchísimos juegos, ¿eh? Así que habrá que ver lo que dicen ustedes, qué pisada tiene cada uno, hasta dónde va River, hasta dónde va Boca y qué se arma.